Bienvenido, el matrimonio, el hombre ahí. Y darle las gracias por la que ha ido acompañarnos. Por la inocencia y la tendenidad de los niños, que no se nos debería de ir nunca. A partir de septiembre, todo el mundo en la voz quita, ¿eh? Todo el mundo enganchado ahí viendo la voz quita, ¿eh? Por favor. Maravillosa. Yo no quiero decir nada, pero aquí hay, hay, con participantes. Pero no voy a decir nada. Pero hay. Me encanta no poder decir un secreto. A mí y a mi padre. A mí y a mi padre. Pero no se puede contar, vos lo dices. Mira, papá. Ay, yo estoy súper a gusto, ¿eh? Yo estoy súper a gusto. Tú y yo, sin antecedentes, sin consecuencias, sin ningún permiso ni penitencia, sin comereción y sin fe. Los dos, cuántas veces nos habremos echazantes, no sé en qué momento me puse de frente, no te pude prevenir mi corazón. Mi misterio usa tu mente, apalándose despacio, disparando mis sentidos. A ratos viene esa fiesta, cuántos más venido, si soy lo que más quieres. En el aire, se me quedan intenciones en el aire, alguna respuesta por esta tarde. Encontramos la manera, pasada ni a cien días, en el fondo de la vida y la piedra. Se me quedan intenciones en el aire, que me letras con tu forma de amarte. Y te amas a tramitar, que se me agarrará. Por qué está bien te hagas, por qué está bien te hagas.